Si esa es tu forma de querer ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me puedo hacer? Aguantarme tengo, no me queda otro remedio Por ahora, solamente por ahora No me queda otro remedio Pero si así, así, te sientes feliz Sigue feliz y vive feliz Y si yo me voy por ahí Y me encuentro otro querer Que me regale placeres ¿Qué es el que no tengo? Y si yo me voy por ahí Y me encuentro otro querer Que me regale placer Que yo llamo sexo, sexo Yo acepto ir Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Cuando dos seres se enamoran Y viven ese momento Se olvidan de todo el mundo Y en su mente Solo hay eso Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Como decía mi abuelito Mi abuelo que estaba viejo Él se tiraba a la calle Para buscarse su hueso Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? ¡Súbalo! Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo 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 ¡Suscríbete al canal! Todo el que tenga una esposa la debe de respetar Pero si no te complace, tírate pa'lante, que amor no te va a faltar ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? Si tú me quieres a mí, me debes de comprender Brindar mi amor y cariño, ser para mí Mi única mujer ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Pero qué rico es dulce, mamá! ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Ya! ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Yo miraba para un árbol! ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Pero qué rico es dulce, sexo! ¡Sexo, sexo! ¿A quién no le gusta eso? ¡Vámonos! ¡Sexo, sexo! ¡Sexo, sexo!